Los fans de Justin y Selena no podían creer lo que estaban escuchando Una nueva unión musical entre Selena Gomez y su ex novio Justin Bieber se ha vuelto viral Pues una cuenta de YouTube creó un remix con el nuevo sencillo de la ex chica Disney Y uno de los grandes éxitos de Justin Bieber, Sori Desde el lanzamiento del nuevo sencillo ha causado gran polémica por el contenido de su letra Que los fans de Selena interpretaron una indirecta para el cantante canadiense Por lo que el resultado de la fusión fue asombroso El remix comienza con la letra de Sori para después hacer una mezcla con Selena Tienes que irte y enojarte con toda mi honestidad Sabes que lo intento pero no lo hago demasiado bien con las disculpas Espero no quedarme sin tiempo Alguien podría llamar a un árbitro porque solo necesito una oportunidad más de perdón Vi los signos y los ignoré Canta Gomez De color rosa todo distorsionado Prendí fuego a mi propósito y lo dejé arder Te bajaste con el dolor cuando no era tuyo La cuenta de Andy U Musical hizo un gran trabajo al combinar los dos grandes sencillos de la expareja Chau! 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 Chau!